Dios y patria, la Policía Metropolitana San Juan de Pasto se permite informar a la ciudadanía en general que durante la jornada de manifestación pública desarrollada el día 16 de junio se presentaron los siguientes acontecimientos por parte de los participantes. Alto consumo de bebidas embriagantes y estupefacientes en el Parque Remipamba y el sector de la Carrera 27. Se logró la incautación de 15 escudos metálicos. Fueron afectados diferentes establecimientos comerciales, realizando grafitis en varios de ellos. Se registraron hurtos a personas por parte de los manifestantes sobre el sector de la Carrera 27. Asimismo, se presentaron riñas entre los mismos, daños en la vía pública, deterioro urbanístico sobre la Carrera 27 y el Parque Remipamba, como por ejemplo la extracción de adoquines. Los invitamos a romper la cadena de la desinformación, a consultar las redes oficiales que les permitan obtener la información de manera objetiva, recordarles a los padres de familia tener mucho cuidado con sus hijos para evitar que se vean inmersos en la comisión de delitos o de conductas contrarias a la convivencia. Dios y patria, es un honor ser policía.